Es un equipo muy reconocible, ya digo que llevan varios años juntos con el mismo entrenador y sobre todo es un equipo que destaca porque compite, compite desde el principio hasta el final tiene claro lo que tiene que hacer cuando tiene la pelota y cuando no la tiene y bueno, eso también es un reto para todos nosotros que al final, además de ganar queremos ser regulares en nuestro rendimiento, mejorar nuestra manera de competir porque es verdad que en los últimos partidos estamos alternando un poco buenos momentos con momentos no tan buenos. Eso es, ser un poco más constantes y más regulares en el rendimiento en general. Yo creo que el partido, por ejemplo, en el Chenó, porque la primera parte no fue buena, la segunda fue mejor pero en Villarreal sí que más o menos ha sido de nuestros partidos más regulares. Al final lo que vamos a intentar es ponernos por delante del marcador, desde el principio ir a buscar el partido que es lo que solemos hacer siempre, estar, ya digo, yo creo que es un partido donde hay que ser constante donde hay que estar muy concentrado por el tipo de partido que se puede ver y bueno, yo creo y confío porque les veo trabajar en el día a día porque sé lo bien que está preparado este partido y porque sé la ilusión que tienen los chavales en conseguir una buena victoria, en hacer un buen partido y en poder recuperar otra vez la senda de la victoria. Los resultados dan confianza, mejoran el estado de ánimo, pero desde el principio es un grupo muy comprometido generoso en el esfuerzo, que trabajan muy bien, que están muy concentrados en el día a día bueno, es cierto que además compiten siempre con la mejor de las intenciones hay partidos que salen mejor, otros peor, pero bueno, lógicamente lo que queremos todos es reencontrarnos cuanto antes con la victoria, que nos va a dar seguridad, nos va a dar confianza nos mejora el estado de ánimo y va a hacer que al final podamos competir cada semana mejor. Entendemos que Kangi entre líneas puede hacer daño por su manera de jugar a ver si conseguimos encontrarlo entre líneas y a partir de ahí atacar su última línea es una línea bastante adelantada e intentar llegar al área porque si llevamos balones al área sabemos que como Maxi hay pocos en esta liga, es un delantero de área con un porcentaje de efectividad alto.